La primera obra, que es el paisaje fragmentado, es una búsqueda de sacar un poco la figuración de la imagen y empezar a fragmentar y empezar a jugar con la forma y el color, básicamente. La técnica es bastante mixta, he ido incorporando el acrílico y el lápiz a color. Entonces es un poco de experimentación y un poco de juego. Me gustan mucho las tonalidades cálidas y he jugado un poco con la idea de la transición del verano hacia el otoño. Entonces es jugar un poco con las tonalidades verdes y ocres y naranjas. Entonces es un paso, básicamente, es un pasaje de lo figurativo netamente hacia una búsqueda cada vez más abstracta. ¡Gracias! ¡Gracias!